Los soldados se separan de los comuneros que los escoltaron del sector de Juli, toman posición y abren fuego. En ese momento todos dijeron, cuerpo a tierra, y todos nos tratamos cuerpo a tierra. Estuve ahí, yo estuve en la cumbre, y de ahí hacían disparos, y luego de ello se acercan a la playa, y en ese momento que se acercan a la playa no había gente que los estaba odiando. Bueno, había, es una pampa enorme, y desde los cerros era imposible que le lancen guaracasos, imposible, o sea, ni un franco de tirador, dos kilómetros y medio. Entonces los militares cruzan, llegan a la playa, llegan a la orilla del río, y entonces antes de cruzar, nuevamente abren fuego en los cerros, y la gente nuevamente se tira al piso. Y en la cumbre más alta donde yo me encontraba con los guardadores aymaras, donde también yo estaba transmitiendo en vivo y en directo, entonces la situación se tornó mucho más tensa, entonces apagué la transmisión, y en ese momento los comuneros empezaron a hablar, que escogieron el momento, el lugar más crítico, porque es una zona profunda, y el objetivo de los militares era cruzar el río, o sea, cortar camino cruzando el río, pasar al otro lado de la orilla, y ingresar a Ilave por el Camal, y del Camal ya caminando unos 10, 15, 20 minutos, ya llegabas al cuartel Pachacuble. Y cuando los comuneros divisaron desde lo más alto, que había gente que ya se estaba ahogando, que estaban aleteando ahí, haciendo esfuerzos para salir, entonces dijeron, ya hay ahogados, hay ahogados, entonces todos bajaron corriendo de los cerros, incluido yo. Cuando llegamos, había otros comuneros que estaban más abajo, llegaron mucho más antes, los sacaron de los ríos, y en ese momento les dijeron quién venceran, pensaron que eran los rescatados, pensaron que eran oficiales, porque estaban con sus uniformes, con sus poseguís, y les dijeron así, somos aymaras, somos hijos, mi comunidad es tal, entonces la gente, había gente que llamaron rápido, y los identificaron, y en efecto eran soldados, y la gente empezó a llorar y dijo, cómo era posible que los utilicen a sus propios hijos contra los comuneros, hijos contra padres. La semana pasada salieron imágenes en donde la policía reprime a pobladoras aymaras de la provincia de Chucuito, Juli, que viajaron a Lima por la renuncia de Inagoloarte. Los comuneros en esta oportunidad advirtieron, desde ya semanas atrás, de que si a sus paisanos lo vuelven a reprimir de la forma como lo han hecho las semanas pasadas, ellos van a tomar medidas fuertes. Entonces, ahora en este último viaje, los comuneros han partido a Lima, bien empadronados para que no los dispersen, para que no los detengan, para saber si los llevan a uno u otro lugar, para ponerles defensa. Entonces, han registrado su nombre, sus comunidades, sus parientes, o sea, todos han ido debidamente registrados. Esas imágenes, a Impuno los ha herido enormemente, al punto que han llevado a debate qué van a hacer frente a esa situación. Entonces, ha ocasionado de que el día sábado hubo un gran debate en las comunidades, en Juli, donde han dicho de que esas imágenes prueban de que el gobierno está actuando con racismo, con discriminación, con gente que no hace violencia, y lo que más les ha enojado es que a su propia paisana la reprima, y tenían un niño en la espalda. Entonces, los comuneros han dicho, nosotros no podemos acertar eso de ese gobierno, el gobierno de Dinahualvarte. ¿Quién representa a Impuno en el gobierno? El ejército y la policía. Entonces, los comuneros se fueron al ex hotel de turistas en Juli, que está cerca del lago de Iticaca, y les pidieron que se fueran. La situación, hubo decenas de pobladores, y ellos discutieron con el ejército, y el ejército terminó abriendo fuego. Hubo una escena de disparos de 40 minutos, y después se ve que sale un helicóptero, aparece un helicóptero, y empieza a bombardear toda la ciudad de Juli, y entonces los comuneros empiezan a llamar a todos sus paisanos, y se organizan, llaman a todas las provincias de San Mara, se organizan, y ellos se sintieron provocados. Luego, el ejército, en un propósito por medir fuerzas, trae de Pomata, el cuartel de Pomata, trae unidades blindadas y soldados. Esa escena, nuevamente, los aymaras lo tomaron como una nueva provocación. Para luego, más tarde, retuvieron, retuvieron a un grupo de, rodearon a un grupo de militares en la plaza de armas de Juli, y ellos les dijeron, les dijeron, ¿sabe qué cosa? Nosotros somos hijos de comuneros, somos de tales comunidades, somos aymaras, y no queremos nada contra ustedes. Ellos me confesaron, los soldados, en Juli, el día sábado, de que eran sus oficiales, eran los altos mandos, quienes estaban, no estaban contentos, ¿no? Con, con lo que estaban disponiéndose en Puno, y que también había una orden, ¿no es cierto? De, 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 atacar. Entonces, los comuneros, la jornada acabó ese día, con la quema en la comisaría, y con la quema en el Poder Judicial. Esa misma tarde, nosotros hemos informado que los comuneros, y ya habían convocado a todas las comunidades de la zona sur, para sacar al ejército, y la policía, porque estaban, representan en estos momentos al gobierno de Inábol Horte, gobierno contra el cual están en huelga y definidas por la renuncia, por su renuncia. De modo que, para el día, el domingo, ya las comunidades ya estaban debidamente organizadas, preparadas, para que se vayan de sus comunidades. Después de que el día sábado, en Juli, hubo siete heridos, y uno por impacto de bala. Entonces, entre la noche del sábado, y el, y el domingo, del ejército, del cuartel de Juli, ¿no? Pachacutes de Juli, salió militares, con dirección hacia Juli, por tierra. Salieron. Entonces, los comuneros, como estaban organizados, y preparados, primero, los soldados pasaron por chacras, por sembríos, y los comuneros sofrindieron. Segundo, en varias comunidades, las comunidades, para cuidarse, ponen tranqueras, y luego de esas tranqueras, ellos los han vulnerado. Entonces, los han retenido, y los han hecho retornar hacia Hilaver, que es de donde han salido del cuartel Pachacute. Y en el trayecto que estaban avanzando, los comuneros los han escoltado. Y en el proceso de escoltarlos, no los han agredido, porque hay videos donde incluso le dicen, váyanse, ustedes son abusivos, ya, bueno, en fin. Llegan a la frontera de Juli, a la frontera con Hilaver, perdón, y a ese estamos hablando cerca de las 12 y 20, y yo llegué a Hilaver 20 minutos antes, 10 minutos antes, me presenté a la comunidad, me revisaron que no era periodista de Lima, y me revisaron mis registros, que era periodista, me registraron y expliqué mi presencia en la zona, le dije que yo soy puneño, que lo que yo estoy haciendo es reportar lo que está pasando en la zona y sobre todo lo que pasará en Hilaver. Entonces me dijeron, muy bien, luego que han debatido, han llevado en asamblea mi presencia, lo han aprobado mi presencia, entonces me dijeron, en estos momentos hay un grupo que se está atragando a que los militares se retiren y que se vayan, porque no lo queremos en nuestras comunidades, y eso nosotros ya lo habíamos advertido un día antes que las comunidades se estaban absolutamente organizando. Cuando avancé, pasé por el puente antiguo, avanzamos unos 10, 15 minutos por un camino de trocha, subimos hacia una cumbre y desde ahí, junto con los comuneros aymaras, logramos divisar que como a 2 kilómetros y medio en la Pampa ya estaban apostados ahí y ahí los habían dejado los comuneros escoltados que los habían entrado de Juli, de retorno, ahí los dejaron. Estuvimos ahí y entonces los comuneros toititos terminamos apostados en los cerros. O sea, no había en la Pampa, había gente que había bajado pero que no estaban frente a frente. En ese momento los soldados se separan de los comuneros que los escoltaron del sector de Juli, toman posición y abren fuego. En ese momento todos dijeron cuerpo a tierra y todos nos tratamos cuerpo a tierra. Estuve ahí, yo estuve en la cumbre y de ahí hacían disparos y luego de ello se acercan a la playa y en ese momento que se acercan a la playa no había gente que los estaba oteando. Había, es una pampa enorme y desde los cerros era imposible pues que le lancen guaracasos, imposible, o sea, ni un fraco de tirador por dos kilómetros y medio. Entonces los militares cruzan, llegan a la playa, llegan a la orilla del río y entonces antes de cruzar nuevamente abren fuego en los cerros y la gente nuevamente se tira al piso y en la cumbre más alta donde yo me encontraba con los corredores aymaras, donde también yo estaba transmitiendo en vivo y en directo, entonces la situación se tornó mucho más tensa, entonces apagué la transmisión y en ese momento los comuneros empezaron a hablar que escogieron el momento, el lugar más crítico porque es una zona profunda y el objetivo de los militares era cruzar el río, o sea, cortar camino cruzando el río, pasar al otro lado de la orilla y ingresar a Islave por el Camal y del Camal ya caminando unos 10, 15, 20 minutos ya llegabas al cuartel Pachacupe y cuando los comuneros divisaron desde lo más alto que había gente que ya se estaba ahogando que estaban aleteando ahí haciendo esfuerzos para salir entonces dijeron ya hay ahogados hay ahogados entonces todos bajaron corriendo de los cerros incluido yo cuando llegamos yo había otros comuneros que estaban más abajo llegaron mucho más antes los sacaron de los ríos y en ese momento les dijeron quiénes eran pensaron que eran los rescatados pensaron que eran oficiales porque estaban con sus uniformes con sus poseguís y dijeron les dijeron así somos aymaras somos hijos mi comunidad es tal entonces la gente había gente que llamaron rápido y los identificaron y en efecto eran soldados y la gente empezó a llorar y dijo cómo era posible que los utilicen a sus propios hijos contra los comuneros hijos contra padres entonces los comuneros preguntaron quiénes son por qué quién ha dado la orden uno dijo una versión otro dijo otra versión y uno dijo nos ha mandado el capitán el capitán ha comandado ha coordinado con el comandante del cuartel el comandante con el cuartel con los jefes del comando y las órdenes vienen y vienen al más alto nivel entonces de inmediato les han dado los primeros auxilios y les han dado abrigos y en ese momento los han auxiliado a cinco y los llevaron al puente en el puente les dieron abrigo alimentación y ahí volvieron a confirmar que la orden venía de un oficial que les ha ordenado ingresar al río para cruzar cortar camino para entrar al cuartel Pachacú denilado y hubo la versión que ha dado el ejército a través de un comunicado y una entrevista que seguro lo has escuchado el comandante general del ejército el general Gómez de la Torre entiendo dice que no que los soldados deben entrar al río huyendo porque las comunidades los estaban cercando y sus vidas corrían peligro y era la única opción que tenía la has oído esa versión ¿cómo la puedes desmentir? bueno primero primero que las imágenes que el ejército ha difundido donde se vean a pobladores aymaras enfrentándose con los militares fue esas imágenes no corresponden al día domingo sino corresponden al día sábado al día sábado al día sábado en la ciudad de Juli no corresponden a las escenas de Hilave cerca al río Hilave porque los aymaras los trajeron escoltando no tendría sentido que los traigan escoltando los dejen ya en la jurisdicción de Hilave y ahí los ondeen no tiene sentido los atreves escoltándoles y segundo que en el momento que los señores militares se abren y abren fuego era una pampa enorme o sea no hay escenas o sea nunca en ningún momento los han ondeado al punto de tenerlos frente a frente y que la única opción sea arrinconarlos y la única opción sea y meter al río si fuera así en todo caso ahí si configuraría que su vida estaba en riesgo y podían haber atacado pero no había eso nunca se ha creído nosotros todos los comuneros aymaras de Hilave estaban en lo alto de los cerros correcto quisiera que escuches ese testimonio brevemente que unos soldados dan con unas frazadas que debes haber visto para que nuestra audiencia pueda evaluarlo y tú también dar un comentario pongan por favor el video de los soldados que motivo ustedes han ingresado al río un voluntario me responde el motivo que cruzamos el río fue no teníamos otra escapatoria para ningún lado era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente nos empezaron a tirar piedras y todo y ahí empezamos a cruzar el río esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros de los oficiales de la tropa y los técnicos oficiales y al momento de cruzar el río volvieron insistían bueno insistieron en tirar dos piedras de todo prácticamente empezaron los insultos y ahí fue donde ya nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la gente la tropa se la corriente nos llevó ya y ahí empezaron a ahogarse algunas de la tropa a la gente lo disfrutaba nos decía este el video es más largo pero creo que ahí está el mensaje central lo que están diciendo es que justamente están huyendo de los comuneros ¿qué puedes decir ante eso? bueno esa es una entiendo que ese es un video grabado luego que los soldados pasan a la autoría nosotros divisamos que había un cuerpo que ellos mismos lo arrastraban de la orilla que es un joven de 20 años y este entiendo que esas imágenes corresponden al interior del ejército hay videos donde se prueban que este ellos abrieron fuego ¿no es cierto? abrieron fuego hacia los cerros porque nosotros cuando estábamos ahí nos hemos tenido que tirarnos al piso de modo que en la pampa hay videos que nosotros hemos registrado en donde no se ven los 800 comuneros o sea podemos acreditar de que hemos tomado vistas del cerro y no se ven los 800 comuneros porque la distancia en la que están es una pampa enorme y luego dicen los soldados que también se asustan y de ahí pierden el control porque cuando están cruzando el río para cortar camino lo que sea son bombardeados con avellanas con piedras etcétera no, no no ha habido avellanas porque los únicos impactos que se sentía eran los que disparaba el ejército a ver quienes los escoltan son de la zona baja de Juli los escoltan hasta Ilave y ahí los dejan y en ese momento no los apedrean ellos se separan del grupo y al frente tenían en los cerros a los comuneros que habían venido de Juli para decirles que se vayan pero no habían bajado a la pampa ¿en qué momento bajan a la pampa? bajan a la pampa cuando ya confirman de que se estaban ahogando y si fueran y si hubieran querido ahogarlos apedreando porque la lógica es que los estaban apedreando cuando estaban cruzando el río y se ahogaron por el miedo por el susto no tiene sentido para tal caso ¿para qué le dieron ayuda? ¿por qué los reanimaron? ¿le dieron alimento? agua todos los que podían darles agua todo lo posible y los han reanimado y la gente lloraba decían oye son nuestros paisanos son nuestros hijos y llamaron a las comunidades y decían sí son de acá de esta comunidad con Luriri hay que apoyarlos y ellos se enojaron contra los oficiales y podría ocurrir que hay órdenes y quiero ir ahora a la interpretación de lo que está pasando en Puno hoy en día que hayan órdenes dispersas donde hay órdenes que hay algunos dirigentes o alguien que ordena atacar y más bien la gente en algún momento cuando ve la desesperación de los soldados simplemente le da una compasión y van y desobedecen esas órdenes y entran a ayudar ¿quién manda hoy en día en Puno? bueno lo que pasa es que no hay un líder lo que pasa es que hay una organización de distintos sectores que básicamente hay un nivel de indignación tal que ha cohesionado a transportistas comerciantes organizaciones comunales empresarios perreteros en Juliaca por ejemplo los empresarios perreteros cuando llegó la fiscal de la nación se convocaron de inmediato cerraron sus negocios y fueron a protestar para que se vaya la fiscal de la nación y de inmediato se organizaron miles de personas acá pasa lo propio en Puno continúa las movilizaciones hay comerciantes que se suman entonces no hay un líder porque lo que ha pasado hay un hay un sentimiento herido por todas las declaraciones de la señora Dina Boluarte hay un dolor por los muertos hay una identificación con las familias que han muerto hay una identificación con los pueblos aymaras que en estos momentos están en huelga los apoyan se unen se colaboran entonces este es un fenómeno nunca antes visto que se ha originado básicamente porque si bien es cierto hay una sucesión constitucional pero ellos han entendido que hay una sucesión constitucional pero nunca ha habido una sucesión política y nunca ha habido una legitimidad en ese contexto Puno se levanta por solidaridad por las muertes en Ayacucho y luego termina teniendo muchos más muertos y al final la situación termina siendo más dramática porque finalmente el gobierno fija su mirada en Puno y lo que hace más bien en cada palabra la presentación que desarrolla exacerba más los ánimos quiero comentarte Augusto que en esto después de los sentidos que va a haber aquí en Puno de los soldados las declaraciones del ministro de educación van a ser llevados a debate y si en esos debates de las comunidades de las organizaciones acuerdan que los ha ofendido acuerdan que su posición revela desconocimiento discriminación entonces lo que van a hacer es van a radicalizar su medida la señora Dina Boluarte la presidenta dijo que van a enviar ayuda y van a enviar con Punches Puno ellos lo han invertido ha dicho con más Punches vamos a hacer un vuelo indefinida peor sobre lo que ha pasado cuando la presidenta entiendo eso ahora quería preguntarte ¿Puno se siente una zona liberada una región liberada del Perú con reglas diferentes donde pueden tomar decisiones que van que rompen la unidad que tiene el Perú no no de ningún modo muy al contrario los puneños siempre han viajado a Lima por obra por ejemplo te pregunto porque a mí me sorprende cuando dices que a ti te dejan pasar porque tienes que acreditar que eres un periodista puneño de lo contrario un periodista de cualquier lugar no puede entrar y eso es una actitud que tienen de hace muchos años de decir acá ponemos reglas el periodismo se ejerce bajo nuestras reglas decimos quien entra quien no la policía se va queremos que se vaya Dina Boluarte no queremos ¿se siente Puno una zona liberada? No lo que pasa es que históricamente las comunidades siempre han ejercido control de sus pueblos durante la pandemia por ejemplo no han permitido que ningún extraño y las mismas tranqueras que hoy se ven en las carreteras son esas mismas tranqueras las que han puesto durante la pandemia cuando en las comunidades hay un robo a una comunidad vecina asaltan roban ellos cierran sus pueblos para ubicar a la Vigeo y lo llegan a ubicar hacen vigías de noche se suben a los cerros hasta ubicar a la Vigeo en las comunidades es rarísimo que haya robos y si existen lo atrapan al responsable de modo que las comunidades aymaras siempre han tenido sus formas de organización lo que pasa es que debido a esta coyuntura debido a que ellos entienden de que los medios de Lima hacen periodismo defendiendo una posición o defendiendo un criterio ya sea político o ya sea de defensa de algún principio de derecho universal entonces tú podrías tú podrías tener una posición discrepante con lo que dicen estas comunidades podrías en algún momento decir me parece mal lo que ha ocurrido y eso haría que te impidan el acceso hasta que corra peligro tu vida bueno lo que nosotros siempre hemos hecho acá es ir al lugar de los hechos buscar la versión darle su voz y ver qué ha pasado ver el contexto y lo que no hacemos es tener una posición previa para recién irnos a buscar su versión lo acá lo hacemos al contrario nosotros vamos a las comunidades hay un accidente vamos a la comunidad hay un problema vamos a la comunidad hay un problema de contaminación vamos a la comunidad entonces lo que ellos entienden es que de Lima hay un bombardeo ¿no es cierto? de información que para ellos no se ajusta a la realidad no tiene contexto no guarda realidad pero a la vez reciben una posición que en su criterio no se ajusta a la verdad en estos momentos por ejemplo para en las comunidades cuando hay problemas cierran sus fronteras las semanas atrás ellos han puesto una tranquila en el puente y lave ellos mismos han estado dando flexibilidad para que pasen camiones alimentos ambulancias pero ¿qué ha pasado con el ejército? ha ido una noche a media noche a la oscuridad y lo ha partido su tranquera en tres y en un acto de no sé si me di de fuerza o de inundación lo ha lanzado al río ellos lo han dicho oye van a partir nuestra tranquera y encima ¿qué les costaba arrincondar nuestra tranquera y lo llevan más allá? y entonces lo han tomado nuevamente como la provocación los aymaras cuando se organizan sus decisiones son estrictamente colectivas entiendo que son decisiones colectivas que tienen una forma de decidir mi pregunta y mi sensación es como que se han establecido formas y reglas de convivencia en Puno que discrepan o que abiertamente tienen una contradicción yo podría ir a Tumbes y entrar donde quiera podría ir a Junín pero aquí en Puno como que de hace muchos años establecen reglas de decir yo decido quién entra quién sale quién es periodista quién puede ejercer el trabajo quién no en función a criterios que contradicen lo que es un ordenamiento jurídico básico ¿no? ahora lo que pasa es que en tiempos normales ellos incluso te dan la bienvenida ellos son gratos lo que pasa es que en tiempos de conflictos en tiempos como los que estamos viviendo hay la situación es crítica porque hay un nivel de polarización tal que a ellos los exacerba cuando hay posiciones extremas de ambos lados ¿no? por ejemplo le repito las opiniones del ministro de educación ya la van a llevar a debate cuando la presidenta anunció el apoyo para Puno con Punche Puno lo han llevado a debate y la conclusión es que les han dicho en conclusión ¿no? es su opinión y su criterio de ellos lo que ha dicho la presidenta es que nosotros somos renegados somos frustrados porque nunca nos han atendido y ahora nos van a enviar ayuda no señores nos están discriminando porque nosotros estamos haciendo una lucha política legítima y ellos entienden que si existe democracia su voz también debería ser escuchada y no con obras porque ellos no quieren obras dicen no queremos obras ¿y con quién pueden hablar? porque es muy difícil conversar con las masas en una plaza hay personas representativas de Puno que tengan liderazgo para poder establecer un diálogo lo que pasa que en este momento ya el problema se ha colectivizado ya hay acuerdos o sea un acuerdo número uno o sea es que los Aymara las comunidades quechos cuando toman acuerdos colectivos es irrevisable acuerdo número uno desde que la presidenta Ina Boluarte anunció los proyectos para Puno número uno han concluido que los están discriminando y están inmuneando su lucha y están invirtiendo las cosas número uno han dicho que no van a recibir la ayuda del gobierno que si vienen a un representante del gobierno los van a votar que se vayan y que ellos han puesto a partir de ellos sus nombres sus movilizaciones es marcha por la indignidad y la han puesto en marcha la indignidad porque no están han dicho que no van a olvidar las muertes la forma como los han reprimido la forma como los ha estigmatizado y sobre todo que les hayan puesto el cliché de terroristas ha dicho no vamos a lograr no vamos a aceptar ningún nivel de gobierno y la única opción es la renuncia y en el marco de la renuncia están pidiendo que lleguen la OEA la ONU una comisión de derechos humanos y están pidiendo que lleguen medios internacionales para que solamente les van a declarar a ellos porque no confían en los medios de la capital y entonces finalmente cómo se puede arreglar la situación en Puno cómo llegar a un aterrizaje porque el tema de la renuncia de la parte está en otro espacio pero no es que Puno dice porque con ese criterio entenderás que luego Junín dice dentro de dos meses no me gusta esto y luego Tumbes y luego entonces hay decisiones que se tienen que pelear y estoy muy de acuerdo en que tienen que adelantarse las elecciones pero cómo se corrigen cómo se puede aterrizar en Puno la situación o insisto en la pregunta que te he venido haciendo o Puno se siente en la zona liberada con reglas independientes del Perú en estos momentos cómo se podría solucionar yo la verdad que no tengo la receta pero lo que yo sí te puedo decir que los últimos acontecimientos que ha pasado en Juli los últimos acontecimientos que ha pasado en Hilave hoy en la mañana en la madrugada ha habido un herido de bala entre manifestantes y el ejército en la frontera las declaraciones del ministro el anuncio del gobierno está atizando más el fuego peor aún porque el ejército teniendo acá un comando de operaciones y en su propósito de mostrar fuerza y desplazar unidades blindadas está atizando más el problema hay un nivel exacerbado de indignación y en esas condiciones no están dispuestos a dialogar han aceptado han aceptado por ejemplo a sus autoridades y sus autoridades han dicho han entendido el problema y los alcaldes distritales provinciales y les han dado todo el apoyo a los comuneros y a los manifestantes que se movilizan ellos han dicho de que van a en la medida que sigan provocándolos esto no va a parar los argentinos en la medida a la medida nos veces el